Bueno, oigan, a ver, yo sé que hay muchas personas que ven la casa de los famosos y que dicen, oye, está padre el reality, pero hay muchas personas que entendemos a la perfección que el público, tú que estás viendo esta transmisión, también puedes comandar lo que pasa dentro de la casa. Y por esa razón hay carritos que justamente ya hay como una asociación, no lo sé, ahorita nos lo van a explicar, ya hay varios que tú puedes contratar y demás, tú obviamente les pagas una lana, ahorita nos va a platicar esto Isaac y todo, y nos va a decir absolutamente cómo se maneja esto, ¿no? En una de esas ya hasta Isaac nos puede echar a mandar un mensaje ahí a la casa de los famosos, ya veremos ahorita qué nos cuenta, pero yo quiero conocer qué hay detrás de esto, porque bueno, entrevistamos hace unos días a Elena, Elena es la directora, la líder de uno de los fandoms más fuertes de la casa de los famosos, y ella, pues obviamente contrató a un carrito para mandar un mensaje para que le llegara directo a Adrián Marcelo, donde le dijo, nadie te quiere en México, Adrián Marcelo, no estás fuerte y la la la, y ahí fue el momento en el que desquebrajaron a Adrián Marcelo, le rompieron toda su psicología, y pues obviamente es importante entrevistar a las personas que llevan estos mensajes, porque quieras o no, pues ellos también forman parte ya del reality, dices, bueno, a lo mejor yo nada más, hago mi chamba de llevar, hago mis lives, y la gente obviamente me da mis regalitos ahí en TikTok, como bien me lo dice Isaac, y ya con eso obviamente yo mando los mensajes, sin embargo, recuerden que estos mensajes son importantes, porque quieras o no, les cambian la psicología a los integrantes dentro de la casa, y por esa razón, Rufianes, pues vamos hasta el Estado de México, ¿estás en el Estado de México, Isaac? Sí, en el Estado de México, en la zona obviente. Vamos hasta el Estado de México con Isaac Rufianes, que en este momento ya lo tenemos en entrevista, muchísimas gracias Isaac, oye, tú eres uno de los canijos que, pues obviamente está llevando mensajes a la casa de los mugros, perdón, la casa de los famosos, ¿cómo estás Isaac? Bien, 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 este, estamos bien, gracias por, por la, la entrevista, este, y sí, nosotros estamos yendo a llevar, este, carritos, ¿no? Os, este, llevamos, este, el audio que la gente nos envía, lo reproducimos muchas veces, tratando de que el famoso lo escuche, y para nosotros es muy satisfactorio que sí se logre escuchar el mensaje. Oye, ¿y cuántos carros son? Porque bueno, ahorita nos cuentas la historia de tú cómo comenzó tu negocio, que quieras o no, es un negocio Isaac, y se vale, o sea, se vale, pero la neta, ¿cuántos carros son los que van con bocinas? ¿Cómo está articulado tu carro? ¿Qué le pusiste arriba? ¿Cómo está el rollo? Para entender y que todos sepamos cómo se maneja esto. Mira, la verdad es que yo, yo, este, ubico como carritos a tres personas más, dos, dos, este, personas, este, masculinas y una femenina, y nos saludamos cordialmente, yo hay, yo descubrí que ellos eran carritos cuando yo iba a gritar como, como fans, ¿no? Este, y pues ahora haciéndoles competencia, yo como carrito, pues somos, somos cuatro, ¿no? Que hay gente que contrata un camioncito con unas bocinas más potentes, hay gente que contrata, este, gente de perifoneo, pero como que los de base que estamos ahorita, somos como cuatro personas que estamos ahí, este, llevándole los mensajes a los famosos de todo el fandom. El fandom es muy apasionado y hacen todo para, para llegarle, hacerle llegar un mensaje a su, a su favorito. ¡Qué chingón! Si vieron, o si están viendo que le estamos borrando un poquito la cara a Isaac, sí se ve, o sea, sí notas quién es, pero le borramos un poquito la cara para que obviamente lo protejamos, porque quieras o no, pues hay gente que, pues también te funa, ¿no, Isaac? O sea, también hay gente que, pues en ocasiones te ve y obviamente te quiere hacer daño solamente por irle a gritar a alguien que, pues a lo mejor ellos adoran y quieren, ¿no? ¿Te ha pasado? ¿Te has metido en broncas con fandoms que digas, oye, el mensaje es en contra de Adrián Marcelo y que llegue el fandom de Adrián Marcelo o algo por el estilo que haya sucedido fuerte afuera de la casa? Pues fíjate que no, o sea, afortunadamente a ese grado no. En esta temporada, que soy carrito, es la primera temporada que yo soy carrito, que funcionemos como carrito, ¿no? Y en esta temporada no hemos tenido ningún tema, no tengo ningún favorito y yo decía, a quien me manden echarle un bocinazo, pues lo hacemos. Le llevé a Gomita, le llevé a Sabine, le llevé a Arat, le llevé a Karime y en general al Team Mart y hemos apoyado a gente que apoya a Mayito, ¿no? Entonces, este, yo, yo he sido claro, le trabajo a quien quiera, a quien, quien me mande, pues al final uno está, uno no está peleado con el, con el dinero, ¿no? Y Vasile y a quien te contraten. Fueron las únicas personas del cuarto tierra que les fuimos a gritar Sabine y Gomita. Y no, no tuvimos problema, hemos tratado de ser muy respetuosos. Yo me di cuenta que cuando fui por primera vez en la, en la primera temporada de México, con el Team Infierno, todas las porras fuimos muy respetuosos. Todos nos respetábamos y gritábamos en orden, la de Poncho, la de Sergio, la de Nicola y la de Wendy, este, y la de Emilio, todo era ordenado, ¿no? Y hemos tratado de llevarlo así, en la cuarta temporada de Telemundo, que es la primera vez que yo voy a gritar en la de Telemundo, este, me llegué a encontrar a, a, también a familiares de los contrarios a, al, al Team donde estaba Lupillo Rivera, porque nosotros apoyamos a Lupillo. Y siempre respetamos, nunca dijimos, este, no griten o, o que nos echaran, no, siempre hemos tratado de mantener el orden, aunque haya de diferentes porras, gritar para no alterar el orden y no llegue la, la policía y nos corra. De por sí nos, siempre llegan y nos mueven, ¿no? Han sido cordiales los oficiales y nos piden que nos retiremos, pero si ya nos peleamos entre nosotros mismos, pues se va a armar algo más grande y hemos evitado eso. Sí tuvimos amenazas de, de, de que me iban a quitar la vida, de golpearme y todo así. Bien, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está ese rollo? No manches, ¿quién te amenazó? ¿Fandom de dónde o cómo? Fandoms, en la temporada de Telemundo, nosotros apoyamos al Cuarto Tierra en su momento, que era donde estaba Lupillo Rivera. Sí. Y los contrarios eran los de Cuarto Agua y Cuarto Fuego, ¿no? Y se hacen muchos grupos de Telegram y de todos los fandoms, entonces, este, de repente yo, yo, yo hacía live o hago live cuando vamos a echar el grito o a poner el bocinazo. Yo hago live en TikTok y ahí me, ahí me amenazaban con mensajes, ¿no? Este, cuentas, este, con un seguidor, con cero seguidores de user, o sea, ni siquiera cuentas con nombre, pero me decían, síguele con tus mamás y vamos a romper la madre, este, síguele con esto y ahorita vamos a ir por ti, ¿no? Y también había gente que me escribía, no te preocupes, porque yo repetía los mensajes, yo leía los mensajes, ¿no? Y también leí mensajes que me decían, no te preocupes, nosotros los estamos protegiendo. Y yo decía, chinga, pues, ¿quién nos está protegiendo? Nunca supe, ¿no? Claro. Pero también decían que nos protegían. Una vez bajando, la casa está en Huizquilucano, una vez bajando ahí por, por Santa Fe, este, dos camionetas, me, como que, yo siento que me quisieron dar el cerrón 2 Suburban y, y alcancé a, a darme una vuelta ahí por el, por la, por el pantalón, sí, el famoso edificio del pantalón, y ahí hay una desviación que te saca constituyentes y otra que te sube a Coajimalpa. Sí. Entonces yo me fui, yo me metí al puente y yo creo que ahí los perdí, ¿no? Yo creo que me quisieron dar un susto, quiero tomarlo como que un susto, porque nunca me volvió a, a suceder. Pero durante todo esa, fueron 90 días los que nosotros fuimos a gritar y Lupillo permaneció 119. Durante esos 90, muchos días, amanecíamos con gente, seguidora mía del TikTok, me decía, mire, está en Telegram. Y decían que nos iban a, a, a desvivir, que, que ya dejáramos eso y que, o sea, amenazas que, quedaron en amenazas y un día yo le dije a mi esposa, ¿tienes miedo? Y me dijo, no. Y yo le dije, yo sí, yo ya no quiero ir. Y me dijo, no, sí, vamos. Le digo, y si nos pasa algo, dice, pues vamos a hacer noticia nacional, ¿no? Matan a los fandoms de Lupillo Rivera, ¿no? Entonces, pues continuamos y la verdad es que, pues no, no desistimos. Sí hubo cosas, este, nos echaron agua, nos echaban piedras, gente de producción le apuntó, de hecho en X, este, lo que era Twitter, ahí andan unos videos, este, rondando, donde producción le apunta con un láser a la cara a mi esposa. Un día que estábamos gritando un láser de color verde, no sabíamos si era un, un juguete, una luz, una lámpara o un arma. Nunca supimos que era, pero nos, le apuntaron a la cara con un láser. Entonces, sí vivimos cosas así de ese tipo, pero, pues nosotros, por la pasión que teníamos, lo, lo continuamos y, pues, estamos bien, ¿no? Al final del día, hoy seguimos bien. Te digo, te digo porque no sabes si haya gente medio enferma, ¿eh, brother? Lo digo de corazón, Isaac. O sea, lo platiqué, obviamente, con los abogados antes de entrevistarte. Para mí iba a ser muy fácil mostrarte y que, obviamente, dijéramos abiertamente quién eres y demás. Pero es muy delicado porque, ¿a poco no, Isaac? Hay fanáticos muy arrechos y muy loquillos, ¿no? Así es. No, de hecho, o sea, lo hemos visto en otros países, lo hemos visto en el fútbol, cuando un jugador hace algo mal, lo que ha pasado, ¿no? Y ahí dices, esto puede pasar. O sea, y las producciones han permitido generar violencia y dices, si adentro se permite, pues afuera va a estar, va a estar peor. Y la verdad es que sí, o sea, sí da miedo, sí da miedo, pero ha bajado. O sea, esta temporada la verdad es que no hemos tenido ningún conflicto con nadie ni con ningún fandom. Este, me han funeado mucho la vez pasada, sí, pero ahora estamos tranquilos, ¿no? O sea, yo creo que después de esta entrevista van a venir a afunearme, pero no pasa nada. No, yo creo que está bien. Digo, mira, todo México tenía la misma oportunidad que tú de llevar un megáfono, de tener su carro y de, obviamente, apostarle por hacerlo. A ti se te prendió el foco y felicidades. Digo, emprendiste algo y está padrísimo, está genial que de verdad lo hagas a tu manera. Oye, Isaac, así a ojo de buen cubero, ¿quién es el más tóxico de la casa que ha mandado carros y carros y carros y carros? ¿Quién es el que más carritos ha pagado a tu consideración? En esta temporada yo creo que le han llegado más carros a Karime. ¿A Karime? Sí, yo creo que en esta temporada su fandom ha participado mucho en mandarle carritos. Le han llevado eventos. Eventos es llevar una batucada, un mariachi o algo así. Yo ya le... helicópteros. Yo ya le llevé a Karime una batucada. Una batucada que me contrataron y pues ya uno la contrata, los pones ahí una hora, una hora promedio, que es lo que contratas. Pero si muchas veces llega la patrulla, a los 20, 25 minutos te quita, te quita. Afortunadamente esta que llevamos, estuvimos la hora completa y no pasó, no pasó nada, ¿no? Oye, Isaac, y los vecinos que están alrededor han de estar que se los lleva la chingada, ¿no? De los megáfonos, ¿no? Hay un vecino que es el que está más pegado a la casa y sí, ya está, pues está molesto, está enojado. Yo he platicado con él y la verdad es que sí es accesible, sí nos ha dejado gritar. Dice, vengan y griten a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde, ¿no? Pero hay gente que abusa y va y grita. O sea, los carritos, los que hacen carritos no lo hacen. Pero cualquier persona que quiera ir a gritar, se le ocurre ahorita, por ejemplo, vamos ahorita a la casa, ¿no? Y llegan a medianoche y echan un grito y llevan bocinas de esas bafles como de 15 pulgadas caseros y dices, pues no se vale porque sí ya están descansando, ¿no? Al otro día van a trabajar y la gente no considera eso, ¿no? Pero es la gente ajena a cómo está el asunto, ¿no? Los que, muchos de los que sabemos, por ejemplo, ya sabemos si un evento, si se va a organizar un evento, pues tratamos que sea entre sábado o domingo o entre semana, pero entre 2 de la tarde y 5 de la tarde para no molestar a los vecinos. Qué loco, oye. Y este gremio de 4 carritos que son los que dices que van y hacen obviamente estos gritos y demás. Cuéntame algo, a ver, ¿cómo se maneja el protocolo? A ustedes los buscan por redes sociales, los contratan. Yo sí lo voy a decir porque yo no tengo ahorita ningún lucro contigo, ni mucho menos lo quiero ser. Quiero ser muy transparente porque a final de cuentas la gente te puede buscar para ir a gritar algo, ¿no? Entonces, ¿cómo es el protocolo para que efectivamente puedas ir? ¿Quién paga? ¿El club de fans? ¿La gente? ¿Te pagan por medio de regalitos de TikTok que me estabas diciendo hace rato? ¿Cómo está el rollo? Pues mira, cuando, como la vez pasada en Telemundo que lo hice con Lupillo Rivera como fans, no éramos carritos, éramos fans. Nosotros empezamos y conocimos esto de la Casa de los Famosos con la de México, la de primer temporada. Un día fuimos a gritar y contestó Apio y Wendy, ¿no? Y ahí nos hicimos de un grupo del Team Infierno. Y sí, había las personas que organizaban, ellos nos decían, nos coordinaban y todo muy padre. Con la de Lupillo nosotros dijimos, bueno, no vamos a unirnos a ningún club, a ningún lado, vamos a hacerlo solitos. Lo hicimos solitos, yo hago live y la gente nos empezó a conocer y nos empezó a dar regalitos. Me decían, ¿cuánto me cobra por gritar? Yo les decía, no les cobro. Bueno, le damos regalitos y nos daban regalitos. Y yo en TikTok, yo siempre les dije, no me manden regalos. O sea, yo no abro el live para mandar regalos, sino como para documentar lo que estamos haciendo, ¿no? Claro. Y mucha gente nos aportaba regalos, mucha gente nos enviaba un apoyo para gasolina, para unos tacos, para cosas así. Pero era voluntario, nunca se les pidió como tal, ¿no? Ahora en esta temporada de México, que me quise hacer carrito, pues yo la primera persona que me dijo, oiga, me hace un carrito. Le dije, no, es que yo no soy carrito, yo lo hice una vez por Lupillo y no va a volverlo. ¿No lo van a volver a ver de esa magnitud? Sí. No, háganlo, háganlo. Ellos investigaron cuánto cobraban las otras personas y me dijeron, miren, esto cobran ellos. Y yo le dije, ah, bueno. ¿Cuánto cobran? ¿Cuánto cobran? Entre 118 y 135 dólares, más o menos, ¿no? Parte hasta en dólares, Isaac. Sí, porque el fandom que sigue la casa de los famosos y que le gusta eso, la mayoría está en el extranjero. Ok, o sea que no es tanto el que a ustedes les manden carritos personas nacionales, sino fandoms de Estados Unidos que no tienen la posibilidad de venir a México y les dicen, a ver, ¿y qué consta su servicio? A ver, cuéntanos. Son de 118 a 134 dólares. ¿De qué consta el servicio? Bueno, es que no sé yo en específico, las otras personas, cómo lo hagan. Yo, en base a lo que escuché, yo les digo, bueno, te cobro 120 dólares, me envías un audio, me envías un audio, yo lo reproduzco via Bluetooth, en mi carro traigo unas bocinas semiprofesionales. Hice una adaptación para conectar como si fuera corriente de casa, 110. Entonces conecto, reproduzco y lo reproduzco muchas veces, tratando de que el famoso lo escuche, ¿no? Y mi esposa lo grita con el micrófono o con el megáfono. Lo que dice el mensaje lo reafirma, ¿no? Se hace un video, hacemos un video de un minuto, minuto y medio, este, que se está gritando, que se está viendo la evidencia, se le avisa al que te contrato, o este, oye, estoy afuera, te coordinas con él, ah, es momento, están en el jardín, vamos, lo reproducimos, ellos están pendientes del 24-7, están viendo, si hago live, están viendo el live, si no, se les envía el video como la evidencia, y ese video, pues, lo, lo postea, ¿no? Toda la gente que hizo el aporte, me imagino, ¿no? Entonces, así es como, así es como yo lo manejo, no sé las demás personas cómo lo manejen, no soy la primera persona que hizo carritos, ¿no? Yo creo que desde la temporada 1 hay quien lo hizo por primera vez, y pues, es como todo, ¿no? Quien abre el camino, pues los demás lo van continuando, ¿no? Y yo creo que así se ha dado, una persona lo abrió desde la temporada 1, en la temporada 2, estamos en la, pasó la cuarta de Telemundo, y estamos en la segunda temporada de México, y pues se ha abierto el panorama, se ha abierto la, la, la opción para que varias personas vayan y lo hagan, ¿no? Oye, te va a caer chamba con Mafián, ¿eh? A ver, ¿cómo te buscan en tu TikTok? Isaac FN 82 Isaac FN 82, ahí lo pueden buscar FN, perdón, Isaac FN 82 Yo creo que por esa promoción, ya Isaac, nosotros tenemos derecho a mandar un mensaje, ¿eh? Sí, claro, o sea, no, 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 y con todo Tú y yo nos pondremos en, mejor, vamos a hacer esto, en el en vivo que tenga con los rufianes, que ellos decidan el mensaje que tenemos que enviar después de la expulsión del domingo, y ahí te decimos, ¿no, Isaac? Y nos echas paro y ahí envías un mensaje así, chingón, ¿no? Sí, sí, claro, digo, me mandan el audio, este, y lo reproducimos, o sea, de verdad que, este, nosotros, eh, pues lo hacemos con gusto, porque es un gusto que te escuche el famoso, cuando son cosas positivas, ¿no? O sea, lo que pasó, lo que lograron hacer con lo de Adrián, o sea, fue algo muy positivo, muy positivo para la casa Estuvo padrísimo que lo escucharon, estuvo padrísimo que lo entendieron Entonces, eso habla de que se llevan carritos positivos, ¿no? No malintencionados Exacto, y tienes toda la razón, o sea, yo creo que lo que hizo Elena, no sé si te contrató a ti o a otro carro Pero lo genial fue que ese carrito propició y sembró la semilla a nivel nacional Para que a consecuencia, toda la bola de nieve que venía en contra de este chavo llamado Adrián Marcelo Pues le cayera encima, y yo creo que ahí fue donde ustedes, por medio de los carritos, lograron manipular a toda una producción Y eso fue algo formidable, porque al final de cuentas, ustedes decidieron y ustedes han propiciado Hacia dónde se dirige el rumbo de la casa Así es, ese carrito, ese carrito que envió el team, el team Panal, creo que son el team Panal Fue un parteaguas positivo para muchas cosas a un gran nivel, o sea, fue algo muy, muy positivo O sea, yo le doy lo positivo, le rescato lo positivo Así es Estuvo súper bien, súper bien, este, el objetivo Y lo chingón fue que sí se logró, ¿no? Qué buena onda Isaac, de verdad Yo, yo te aplaudo, porque de verdad, repito ¿Cuántos millones de personas hay en el Estado de México? ¿Y cuántas millones de personas hay en la Ciudad de México? Y a ti, canijo, se te prendió el foco de hacerlo Y yo te lo aplaudo, ¿eh? Porque créeme que, pues, obviamente, gastas en gasolina Llevas tu carro, haces infinidad de cosas Y es válido Mucha gente va a decir ¡Ese güey nada más quiere el güey! Espérense Todos los que lo van a criticar a Isaac y a los que están llevando los carritos Tienen un carro y tienen la misma oportunidad de hacer exactamente lo mismo Entonces, en vez de estar criticando Actívate y haz algo por tu vida Y si quieres llevar un carrito más, pues órale, va Digo, ya después no vaya a ser como una mafia, ¿no, Misak? Y que esos carritos no entran y no, ¿eh? No dudaría que ya hay medio Se está construyendo una medio mafia, ¿no? No, digo, no contigo Sino que no te dejen gritar a determinada hora Que lleves un mensaje y que se estén, pues, obviamente peleando y demás Y lo mejor es que lleven la fiesta en paz Porque, uno, se van a evidenciar con la policía Se van a evidenciar con la Casa de los Famosos, la producción Y hasta puede que ya les clausuren el que puedan mandar mensajes, ¿no? Así es Lo han intentado, o sea, producción ha intentado evitarnos, ¿no? O evitar los carritos y evitar al fandom ¿Por qué? Porque las temporadas pasadas la casa no estaba tan protegida Esta temporada, antes de que iniciara, subieron muros Muros dobles Yo subí un TikTok Donde pueden ver cómo era antes la casa Y cómo la dejaron O sea, pusieron una barda de lámina O sea, trataron de subir muros y ponerlos dobles Para evitar que se lograra escuchar Pero, digo, afortunadamente para nosotros Pero se la pelaron, ¿no? Exacto Y el fandom, pues, se la pelaron y sí se logran escuchar, ¿no? Ponen la música muy alto Ponen ellos una música de lobby Tipo lobby Y muy alta Pero aún así se ha logrado escuchar O sea, todos los carritos Que trabajan Y van y lo hacen Se logran escuchar Te digo Yo no O sea, me dices Te agradezco el crédito que me das De que se me ocurrió Y que lo hice No, no, no se me ocurrió a mí Nosotros vimos Que ya lo hice a gente Y esta temporada Gente me motivó a yo hacerlo Y por eso lo estoy haciendo Porque gente me motivó Yo realmente no quería Pero Y no es que no quiera el dinero Sino que Para mí O sea, yo si ahorita voy a la casa Ahorita a esta hora Hago 45 minutos Que no hay tráfico Pero si voy mañana A la Tengo que estar a las 2 de la tarde Me tengo que salir 11 y cuarto 11 y media de mi casa Para llegar a las 2 de la tarde A la casa Entonces a mí A mí es algo pesado Muy pesado Mucho tráfico Los viernes Los lunes Entonces yo por ese lado No quería hacerlo Pero lo he hecho He hecho He hecho pocos carritos Porque todavía gente No me conoce Yo no me No me he hecho la propaganda De irme a meter a los telegram De los fandom Y ofrecer mi servicio No Pero la poca gente Que me conoce Me ha contratado Y ya lo he hecho Y hay una primera persona Que lo hizo por primera vez Y esa persona Pues abrió el panorama Para que lo continuaran otros Y ahora yo estoy En el mismo camino Que ellos Que cool Y de verdad Si las otras personas Que están viendo esta entrevista Quieren que los entrevistemos A Kemafiante Que nos cuenten su experiencia Y demás Es válido Aquí el micrófono Es para todos Y de verdad Está padre Conocer estas experiencias Oye Isaac Lo más raro Que te ha pasado Haciendo esta chamba Lo más raro Que te ha sucedido ¿Qué es? Lo más raro Es Pues lo más raro Es Que había gente De Es que No, no, no Había gente Que me hablaba Y me decía Gente de De adentro Oiga Don Isaac No van a venir A echarle porras A Lupillo Rivera No O sea La gente de la producción Preguntándote Si ibas a ir Así es Y de esta temporada No te han hablado Nadie De esta temporada No No porque Te digo Como ya me manejo Diferente Con la de Lupillo Fuimos Sus fans O sea Mi esposa Era O sea Mi esposa Está reconocida Por Lupillo Rivera Como la gritona De Lupillo Ok Ok No O sea Mi esposa Le empezó Le gritaba Diario 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 Y una vez Alfredo Adame Estábamos viendo El 24-7 Y Alfredo Adame Le dice a Lupillo Ahí está tu pinche Gritona Ya dile que se vaya A hacer algo No hay que tener Nada que hacer Esa pinche vieja O sea Esas fueron las palabras De De Alfredo Adame Ajá Y una seguidora En mi live Me dice Don Isaac Dígale a su esposa Que ya le grite A Lupillo Soy la gritona Soy la gritona Porque adentro La están reconociendo Como la gritona Entonces mi esposa Ya gritaba Soy la gritona Y Lupillo Llegó a hablarle A las cámaras Dirigiéndose a su fandom Y a su Y a la gritona No El día de la final Le regaló unos Sus tenis Los que usó Allá adentro Ya se los autografió Hemos tenido Unas muy buenas acciones Por parte de De Lupillo Nosotros podemos ir A cualquiera de sus shows Y estamos Este En el backstage O sea El día 15 Vamos a estar Donde se va a presentar El 17 En Puebla Lo hemos ido a seguir Hasta Aguascalientes Que chingón Pues yo creo que También este Este trabajo Que a final de cuentas Se convirtió en un trabajo Después de hacerlo Como fans Y ahora ya se convirtió En un En un modus vivendi Y está chingón Isaac Y de verdad Felicidades para ti Para tu esposa Está buena onda Que le sigan echando ganas Aquí a final de cuentas Pues no somos mexicanos Aquí Mafiante B No es un mexicano Que quiera no ayudarlos Al contrario Si les va bien Con esta entrevista Y si la gente Los quiere buscar Qué chingón Qué bueno Y también Si los otros Los otros carritos Quieren entrar acá En Mafiante B Para también Obviamente Platicarnos Quiénes son También es válido No se vale Pero lo padre es eso Que empezó Todo con un sueño De poder entrar En contacto Con los fans O mejor dicho Entrar en contacto Con tu ídolo Y mira Ya toda la locura Que está sucediendo Isaac ¿Cuándo vas a ir a gritar Para que la gente Sepa qué rollo Ya tienes ahorita Una gritadera Vas a ir mañana El domingo ¿Cómo está el rollo? Mañana sábado Vamos a ir Este Ya voy a llevar Un mensaje Para el Team Mar Y pues ahorita Todo el mundo Está contento Con Team Mar Ganaron la salvación Ya salvaron A gala Hay muchas Altas probabilidades Que se vaya 100 Entonces la gente Está contenta Y mañana Vamos a ir un rato A echar Echar porra Echar grito Hago like Quien guste Seguirme Estén pendientes Mi like No le aparece A muchos de mis seguidores Porque fui muy funeado Y ya no les aparecen Para ti O cosas Me tienen que buscar Pero estaré en live Alrededor de entre Dos de la tarde Y tres de la tarde Por allá Andaré Me late que Yo voy a estar Al pendiente También de tu live Repite una vez más Tu tiktok Isaac Isaac FN 82 Isaac FN 82 Para que lo sepan Rufianes Mañana Sábado Bueno al ratillo ya Más o menos por ahí Del mediodía Isaac Que es la hora Los carritos Nos hicimos populares Pero nadie nos había Invitado a una entrevista A un espacio Gracias Te lo agradecemos Fuimos En un En un En un contenido Que hace la divasa Dijo que éramos pagados Y yo quise buscar la réplica Y nunca me la dieron No fuimos pagados En la temporada De De Telemundo Este por Lupillo Porque decían que Él nos dejó pagados Entonces decía Pues donde está el dinero Porque yo no lo recibí Es que Es que Eso se va A eso se va a prestar Porque no dudes que Haya gente mala En las siguientes temporadas O en esta Que a lo mejor Gente de Adrián Marcelo Quiera pagar un carrito Para decirle a Arat Alguna locura No lo dudamos O que a lo mejor Exista alguien Que le cae mal a Arat Y que quiera chingarlo Y que obviamente Pilla a ustedes Pues ustedes lancen Ese mensaje Pero lo padre es eso Que ustedes lanzan Mensajes propositivos No mensajes de odio Y entonces es ahí Donde ustedes pueden Pues filtrar los mensajes Como bien nos lo explicaste Y pues no llegan Ese tipo de mensajes A los habitantes Porque ustedes los filtran Y saben obviamente Que mensajes Van cargados con odio Y no los llevan ¿No? Así es Eso es una Como política Que nosotros Nos fincamos No gritar hate No ir a tirar Una mala vibra No hablar de estrategias Tampoco Porque No está bien Que interfiramos En el juego Claro Rompes la marcia Aquí no minen Tampoco O sea Ellos al final Adentro viven una realidad Y acá afuera es otra ¿No? Y caray Nosotros tratamos De ser este Puro Puro mensaje positivo Y todos los carritos Que están ahí Llevan puro mensaje positivo Oye Tengo que ser muy honesto Con esta pregunta Por ahí ya salió Una persona A la que le vamos a llamar AM No vamos a decir Quién es Ya todos sabemos Quién es Pero Pero Este Esta persona Si tenía apoyo O sea Ustedes vieron Que si iba gente A apoyar Bueno vamos a decirlo Al tal Adrián Marcelo Si lo iban a apoyar Sé honesto Sé franco Si lo iban a apoyar O no Porque pues nunca vimos Carritos que le fueran A gritar Ni mucho menos Sé neta Si me tocó ver Si me tocó ver Gente Particular Que iban y gritaban Este Arriba AM Arriba O sea Este estamos apoyando La gente te quiere Gente Particular Carritos Yo nunca vi un carrito Pagado Por Por alguien O sea Que hubiéramos un carrito Y que lo llevó Uno de los que hacen Carritos No yo nunca lo vi No lo recuerdo Hubo uno muy famoso En las redes sociales Pero lo pagó su amigo ¿No? Su amigo Con el que hacen su Su podcast Sí justo Pero bueno Digo a final de cuentas Tenía que preguntarlo Porque llama mucho la atención ¿No? Tu opinión de que este individuo Haya salido de la casa Cuéntanos Mira yo te voy a decir Franco Yo creo que Yo cuando supe Que iba a entrar Yo lo seguía En su podcast Hay cosas que me gustaban ¿No? Sí Pero yo creo que Conforme fue avanzando Su participación Pues la verdad A muchos Y a mí no nos fue gustando ¿No? La forma en expresarse La forma En querer En querer tener Manipulado a su cuarto ¿No? No los dejaba hablarle A los contras Este Entonces Él quería tener El control De todo Y se expresaba Este En muchas cosas Mal Entonces Cosas que no compartimos Entonces El que se haya ido Yo siento que hizo Comunión Entre los que se quedaron Y los que sacó Antes que él Pues yo creo que Aunque digan Aunque se la vivan Pasando disculpas Y aunque digan Que no se arrepienten Yo creo que En su subconsciente Si se arrepienten De haberle hecho caso Por supuesto Por supuesto Creo que sí Digo Qué tristeza Porque Creo que La Casa de los Famosos Es para divertirnos ¿No? No para generar odio Y para generar Pues hasta discrepancia En redes sociales A mí me impacta mucho Ver cómo los fandoms Están peleando Pero sobre todo Darme cuenta Que El chico Este muchacho Adrián Marcelo Ya ni está En la Casa de los Famosos Y su fandom Sigue defendiendo A una persona Que ya ni está En el reality ¿No? O sea Ya ni está ahí Caray O sea Ya O sea Ya ni está ahí Yo lo vuelvo a repetir Y ahorita Al final de esta Entrevista que tengo Con Isaac Les voy a dar Detallitos Que ningún medio De comunicación Se los ha dado Al respecto De Adrián Marcelo Isaac Muchísimas gracias Estamos al pendiente De tu TikTok El día de mañana El en vivo Isaac Vas a tener Que mandar un mensaje En nombre de los rufianes De Mafián TV Yo te grabo el audio Así con mi micrófono Y te lo mando Sí Chinguen a su madre Ah no verdad No, no, no Tenemos que No, no, no Que chinga su madre La producción No, no, no Algo así No, no, no Yo sé que tiene que ser algo Muy tranquilo Muy bello Muy bonito Y ya veremos Que nos inventamos Para que Para que podamos mandar Un gran mensaje Dentro de la casa Te late Isaac Me late Cuenta con ello En cuanto me lo mandes Vamos y lo reproducimos Y no Gracias a ti Gracias a ti Por la invitación La verdad es que Es un honor Esta entrevista Y gracias nuevamente Por haberme invitado A una entrevista Y pues Traté de dar Lo más amplio Describir Más amplio Cómo se están manejando Las cosas afuera de la casa Está chingón Isaac Te mandamos un abrazo Yo sigo en contacto contigo De manera privada Y obviamente nos vemos En la siguiente entrevista Porque ya se acerca la final Y a lo mejor Vas a tener un chorronal De chamba Y obviamente También me va a estar Al pendiente Para a lo mejor Mandamos un mensajillo Por ahí Órale Muy bien Mafian Muchas gracias Y saludos a tus A tu audiencia A tus rufianes Y a todo Órale pues Isaac Te mandamos un abrazo Canijo Cuídate Gracias igual Bonita noche Bye Rufianes Ahí tuvimos a Isaac Qué chingón Tener esta entrevista Porque conocimos Pues cierta parte De la gente Que obviamente Pues está bien Está bien O sea si Si de verdad Se le prendió el foco Y dijo a ver Voy a ir a hacerle de gritón Vale O sea se vale Yo entiendo que mucha gente A lo mejor va a criticar Este tipo de cosas Pero Pero wey La gente que critica Es la que está sentada En su casa Actívense Miren Este wey Tuvo la astucia Y tuvo Tuvo cosas interesantes Decir a ver Vamos a intentarlo Y miren Está genial Ahora Lo genial es que ya Hasta a nivel internacional Lo buscan Eso está padre Hay que pensar Qué mensaje Vamos a enviar Dentro de la casa Pero si les voy a Les voy a dar Un dato Interesante Que les prometí Que les iba a dar Al final de esta entrevista Y es el siguiente Pregúntenle a Adrián Marcelo Por qué no puede salir En video En estas semanas En sus redes sociales No puede hacer videos Y no puede aparecer De manera física En sus redes sociales Hablando Diciendo Expresándose Y demás Atentos rufianes Va a haber Va a haber cosas Muy interesantes Yo siempre lo he dicho A veces el egocentrismo Y a veces La La El narcisismo De una persona enferma Puede llevarte A ser funado A nivel nacional Pero sobre todo Yo lo he dicho Hasta el cansancio Y lo vuelvo A repetir La casa nunca pierde Hay personajes De este tamañito Que piensan Que pueden destruir Todo un sistema Le quieren hacer Al joker mexicano Se quieren convertir En el guasón Que va a romper El sistema De todo un país Y yo creo que Día con día Ustedes se dan cuenta O se están dando cuenta Que De qué te sirve Ser el héroe Cinco minutos Si al minuto seis Todo México Te va a afunar Todo México Te va a conocer Y va a conocer Hasta cierto punto La verdadera personalidad Que tienes Yo lo sigo reteniendo Y lo sigo diciendo Hasta el cansancio Adrián Marcelo Salió De esa casa Lo obligaron Lo presionaron A salir de esa casa Pero él también sabía Que ya se estaba Exponiendo demasiado Y que la abstinencia Iba a propiciar Que viéramos A una persona Que sí está enferma Y que sí tiene problemas ¿No? Problemas porque los vimos Y son evidentes A nivel nacional La Secretaría De la Defensa La Mujer De la Ciudad de México A nivel federal Justamente allá en Jalisco En Zapopan Lo están evidenciando Las marcas Lo están evidenciando No es algo que yo diga Es un mensaje Propositivo ¿No? Que de verdad A pesar de que muchas personas Dicen Bueno Este muchacho Pues ya salió Pues sí hay que dejar en claro Que fomentó mucho odio Fomentó muchas cosas Que no son nada gratas ¿No? Nada gratas Y a nivel nacional Pues su fandom Sigue generándolo En diversas redes sociales Entonces Métanse en la cabeza Fandom De estas personas Subnormales Que entraron a la casa De los famosos Que efectivamente Lo único que están propiciando Es hate Es odio Es innecesario Y a pesar de que me exprese así Y pongo un calificativo Bueno Lo estoy poniendo en consecuencia De diversas palabras Expresiones Calificativos Y obviamente Una manera muy sucia De jugar dentro de un reality Al final de cuentas No hay otra manera Para poderlo explicar Es esa como tal Rufianes Nos estamos viendo En el siguiente video ¡Feliz fin de semana! ¿Quién saldrá este domingo? Sale Sian ¿No? Vamos a ver qué rollo Qué sucede Si te gustó esta entrevista Por favor déjame tu like Nos vemos en el siguiente video Y obviamente Seguimos en vivo En la aplicación de Kik Recuerda que si no me ves en vivo ¡Descárgala! Ahí voy a dejar el en vivo Del día de hoy Para que lo veas completito Desde el principio ¿No? Para que lo puedas disfrutar Así que Rufianes Nos estamos viendo En el siguiente video ¿Dónde más? Aquí en Mafia TV